...y por suerte hoy vamos a tener en el futuro, con la mañana vamos a tener un poco de segundo. El dicho proyecto participó en un concurso, en un FEP, que tuvimos acá también, en su muerte, o en su cuerpo, en su cuerpo. Igual les gustaría llamar Juan Juan Juan, que se lo aprobara, y nos amamos a buscar una buena calidad de la presentación importante de la presentación de la vida. Y yo le doy una buena compañera, y la gente que está acá, y otros equipos técnicos de la inteligencia, 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 y todo el equipo de la inteligencia, que lo aprobó para el sol. Y el jugador empieza la etapa, porque se llama la empresa, y todos se solicitaron un grupo, para poder comenzar más a la inteligencia. Pero previo a eso, bueno, la ingeniera, no sabe que también, estaba encargada de parte de la polé, previo a eso, y me gustaría ser que también, como es lo que está representado en la dieta, que es la de la derecha, la de la madrugada de México. Se trata de una representación, en año, una psicología del mundo del Papa, hicimos un tracadado allí, para ese espacio, que fue ahí, y así se tenía, y nos acordaba, para tratar de la idea, sobre la de las instituciones, para la de hacer uno de los espacios, para la de la nacional. y representar, ese, la de la madrugada, la base, la calle baja, que viene con la vivienda, que viene a atravesar, hacia, hacia los espacios, ya no sé, 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 se produce hoy también, en la calle, ya no sé, la ciudad, más de la boca, a un pueblo. Luego, de mano, va a tener, una elixir, y la gente, entera, que, a las actividades, de comunidades, porque, la amor, la ciudadanía, y, luego, los muchachos, pertenecen, una determinada, una misión, llegar a la, a OVP, para, vivir en la vista, y, 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 bueno, para ver, lo que, Fundamentalmente, toda la cultura en esta divisa, con el resto, mucho anulado, tratando de aprovechar el efecto del agua y reutilizar mucho más de agua, también sana, con el movimiento de trabajo de ellos.